Este es la segunda parte de Gartoros Wambang capítulo 1. Conseguí la llave morada. Vamos a abrir la puerta. Sí, gente, esto se pone en computadoras y en teléfonos. ¿Hola? A ver, este no es uno del inicio. Pero está más oscura que... No sé, está más oscura que... A ver, pero aquí tenemos un papelito. Por acá. Tenemos un papelito. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. No, acá, acá. Ahí, sí. Es uno de estos papeles largos. Chicando con la policía. Pero lo desbloqueamos. A ver, ¿qué dice el Capitán Fitbits? Dice... Rápido, fit... Dep San... Uga, uga, buga, 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 uga. Bueno, Bambolina dice... Bambolina dice... Bambolina dice... Vamos a volver Vamos a la escuela Para aprender los colores Vamos a la escuela Vamos a la escuela Vamos Vamos a la escuela Vamos Bamban es rojo Bambarina es blanca Vamos Oye, ¿se llevan cuenta que le cobre el ojo en amarillo? ¡Funciona! ¡Pero qué es un amarillo! ¿Pero de qué es este amarillo? No, es de Bamban Stringer Flynn Stringer Flynn no es amarillo Es un spoiler Que habla un personaje amarillo Bueno Era un spoiler Porque ya salió en dos ¡Funciona! ¿Para qué? ¡Funciona! 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 ¡Ah! ¡Mi pase! ¡Loco! Amarillo ¡Losa! ¡Esta es fácil! ¡Un capitán ¡Losas! ¡Listo! ¡Losas le damos con Stringer! ¡En fin! ¡Losas le damos con Stringer! ¡Pero esta vez miren! ¡Pero esta vez me los voy a comprarse como un venalero pro! ¡Háblate, sí, Samu! ¡Shh! ¡Pole, coole! ¡Pole, coole, coole! ¡Pole antes que se vean! ¡Se me fue el Uber! ¡Se me fue el Uber! yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Bueno, veremos que cogemos Se parece Una mezcla de ensaladita de tomate Y un poquito de mía Vencimos a Opila Chicos, vencimos a Opila Vencimos a Opila Y desbloqueamos la puerta morada Estas son todas las portas que les bloquearon Primero es esa puerta Que era para este pasillo Segundo Segundo la puerta De allá de las maderitas Que eran Con ese botón Esta losa Que era miedo Y vamos con El final ¡Uy, qué niños! Ya te imaginabas Aparecía Jumbo Aparecía Jumbo Y otro Y todo lo Hola Hola, me llamo Timer Y hoy Les voy a contar mi secreto La canción es La canción de Bambam Se llama Peppa Estos, mira estos para controlar el drone y todo lo para sentar, estaban acá entre medio de los dos y era muy difícil manejar la cámara, no saben, no saben cuándo me lo descargué, me costó la vida, me costó la vida pasarlo de ospira. Bien, 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 bien. Pequeña. Bueno, ¿a quién le puso el nombre a Panatron? Por favor, ¿a quién le puso el nombre? ¿A quién le puso el nombre? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar ninguna bota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¡No se puede caer! Ah, qué miedo, mi cartón, mi cartón. Voy a hacer algo, me voy a llevar en el drone a ver qué pasa. Lo voy a estar llevando así, así. Así me lo voy a estar llevando. ¿Sí? Yo no puedo. No. ¡Qué miedo! ¡Hola! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Acá! ¡Aquí está Jumbo! ¿A dónde estaba Jumbo? ¡Desapareció! ¡Volaba en la Jumbo! ¡Volaba en la Jumbo, chicos! ¡Volaba en la Jumbo! ¡Volaba en la Jumbo! A ver, me voy a su canal de YouTube. Quiero ir al canal de YouTube. Bueno, no, pero... ¡Hola! ¡Eso fue todo! ¡Cártelo, vamos a ver el capítulo 1! ¡Vamos a ver los prelitos! ¡Pi, sí, sí, sí! ¡Chi! ¡Hola, sí! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Listo! ¡Vamos a ver los prelitos! ¡Y ahora vamos a ver los prelitos! ¡Y ahora vamos a ver los prelitos! ¡Sí! ¡Tenemos toda buena música! ¡Así! ¡Vamos a ver qué pasa si lo pongo todo abajo! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, qué viejo! ¡Piu, pi, pi! ¡Esto es la luz! ¡Y si es como salir en el juego de reglarte los Bum Bum! ¡Ay, no y veo! ¡Help facilitar 14º de gip mato y dejar de medir sobre la luz, jrjhjrjrjrjrjrjrjxこれ que teugeran más, ¡Sciwarrjrjrjrjrjrjrjrjrja.an